... Además, en esta venta como triste, yo lo considero, las ganas como una de las más importantes que da ahí, ya sea hasta extremo, hay una oferta muy interesante aquí en el piso. Hay unos de 50 autos, diferentes modelos, 2013 o 2014, en el segundo año de los clientes, ¿qué se va a adoptar la gente que ve? Mira, efectivamente, en realidad tenemos 70 unidades insinuidas, tenemos autos demostradores, autos que nos han favorecido nuestros clientes, para hacer pruebas de la época que estamos ya ligados, y aquí requiero una gran oferta que esto significa, los bonos que tienen nuestras ciudades, son autos que tienen menos de 5 mil millones, y bueno, obviamente también tenemos autos cero kilómetros, año modelo 2013, 2014, como lo mencionas, de todas las marcas. Y la gente se preguntará, ¿cuál será la ventaja de adquirir uno de estos productos? Yo creo que un experto como tú en esta materia puede decirles exactamente, qué es lo que se van a encontrar como beneficios, por medida que hayan reaccionado. Señor presidente, definitivamente estos autos cuentan con toda la calidad, se respaldan las marcas que ellos representan, pero definitivamente nunca los van a encontrar a este nivel de precio. Tienen bonos, bueno, autos importados, tienen bonos de cerca de 50 mil dólares.